¿Quieres asegurar que tus enseñanzas de la Biblia sean relevantes al día de hoy? Pues yo sí, yo me imagino que tú también. Entonces tienes que aprender acerca de las tres capas de verdad de cualquier pasaje de la Biblia. ¡Enseguida! Bienvenidos a Capacitados, yo soy tu anfitrión, el Dr. Mario Escobedo. En este canal te enseño principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta para que la puedas enseñar de manera efectiva. En este video estamos hablando sobre cómo asegurar que tus enseñanzas de la Biblia sean relevantes al día de hoy. Y la respuesta es aprender acerca de las tres capas de verdad de cualquier pasaje de la Biblia. Ahora, hay un problema que tenemos que resolver. La Biblia es la base de todo, absolutamente todo lo que enseñamos. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, la Biblia está compuesta por unos escritos antiguos, de una época muy diferente, una cultura muy diferente a la nuestra, incluso idiomas diferentes a los nuestros. Y entonces, el reto para nosotros como maestros es tomar las enseñanzas de la Biblia y hacerlas relevantes a nuestro día. Y por supuesto, queremos preservar el espíritu original de las enseñanzas de la Biblia y a la vez, y aquí está el reto, hacerlas relevantes y aplicables al día de hoy. Por eso, entonces, hoy en este video vamos a hablar acerca del principio de cómo hacer precisamente eso. Y este es el principio. Cada pasaje de la Biblia tiene tres capas de verdad. Y como ejemplo para desarrollar y enseñarte este principio, voy a enfocarme en Primera de Corintios, el capítulo 8, que este es un capítulo muy excelente para enseñar diferentes principios acerca de cómo estudiar la Biblia. Ahora, déjame darte un poquito de contexto, de trasfondo de esta porción del escrito de Pablo a los Corintios. En aquel día, era muy común que la carne que se vendía en los mercados había sido sacrificada a ídolos. Esto no era nada fuera de lo común. Era muy común que ciertas porciones de la carne eran sacrificadas a los ídolos. Los sacerdotes se comían otras partes de la carne. Y lo que no se comía o lo que no se usaba en los sacrificios, entonces, se vendía al público. Era muy común en aquel entonces. Entonces, dentro de la comunidad cristiana en Corinto, surgió un debate, un desacuerdo. Habían algunos creyentes que pensaban que los cristianos no deberían, absolutamente no deberían comer carne sacrificada a los ídolos. Para ellos era un pecado, o sea, una contaminación. Era algo prohibido para estos creyentes. Sin embargo, habían otros creyentes que no veían nada malo en comer carne sacrificada a los ídolos. Y entonces vemos en 1 Corintios 8, versículo 13, lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este debate que estaba dentro de la comunidad cristiana en Corinto. Dijo lo siguiente. Y cuando leemos esa porción de 1 Corintios 8, versículo 13, nos damos cuenta de la primera verdad o la primera capa de verdad. Ahora, date cuenta lo que Pablo está diciendo. Dentro de este contexto, de este debate, este desacuerdo, es prohibido o no para los cristianos comer carne sacrificada ofrecida a los ídolos. Y básicamente, Pablo explica en los versículos anteriores, no tiene nada de malo, es lo que dice Pablo. Pero entonces, fíjate lo que dijo en el versículo 13, precisamente lo que acabamos de leer. Si lo que yo voy a hacer va a ser causa, va a ser piedra de tropiezo para otro creyente, lo va a llevar a un pecado. Entonces, yo prefiero no participar en esa actividad. De hecho, Pablo dijo que si yo sé que lo que yo voy a hacer, o mi comportamiento, o mi participación en una actividad, será piedra de tropiezo, causa de pecado para otro creyente. Entonces, realmente, yo estoy pecando contra Cristo. Entonces, dijo Pablo, prefiero no hacerlo. No porque yo piense que sea pecado, porque es una contaminación. No, nada por lo estilo. Simplemente porque yo no quiero ser causa del pecado de otro creyente. Entonces, aquí vemos, como digo, la primera capa de verdad. Y esta capa la he llamado la verdad histórica. Ahora, ¿cómo defino la verdad histórica? La verdad histórica es esto. Es la verdad aplicable y limitada a la situación o la circunstancia original. ¿Sí? Esa situación, esa circunstancia a la cual se estaba dirigiendo el autor bíblico. En este caso, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios. Y este debate, esta situación, si era prohibido o no para los cristianos comer carne sacrificada a los ídolos. Y lo que leímos en el versículo 13, esa es la verdad histórica. Que Pablo básicamente dijo, Yo no quiero ser piedra de tropiezo a otro creyente. Y si comer carne sacrificada a ídolos causará el pecado o que otro creyente caiga. Entonces, yo, con tal de no causar la caída de otro creyente, no voy a comer carne sacrificada a los ídolos. Ahora, fíjate bien, esa es la primera capa de la verdad. Y es aplicable y es limitada a esa situación, esa circunstancia específica que estaba sucediendo en la comunidad cristiana en Corinto. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar con el allá y el entonces, con ellos y lo que ellos estaban viviendo. Y de allí, podemos determinar la verdad histórica, que es la primera capa de verdad de cualquier pasaje de la Biblia. Hay que reconocer la verdad histórica, lo aplicable a esa situación específica a la cual se estaba dirigiendo el autor bíblico. Ya cuando hemos determinado esa primera capa, la verdad histórica, entonces, tenemos lo suficiente para avanzar a la segunda capa de verdad. Y la segunda capa de la verdad la he titulado lo siguiente. Esta es la verdad transcultural. Lo digo de nuevo, la verdad transcultural. Y yo defino la verdad transcultural de esta manera. Es la verdad que es aplicable para cualquier creyente, de cualquier cultura, en cualquier época de la historia. Y ahora, date cuenta que cuando nosotros estuvimos hablando de la verdad histórica, nos limitamos a esa situación específica a la cual se estaba dirigiendo el autor bíblico. Pablo, en este caso, dirigiendo hacia los corintios. Pero cuando avanzamos de la verdad histórica a la verdad transcultural, entonces estamos hablando de una verdad, un principio espiritual o bíblico que es aplicable para cualquier creyente, de cualquier cultura, cualquier época, cualquier país, cualquier idioma, no importa. Es una verdad, un principio bíblico aplicable en cualquier momento para cualquier creyente. Y en ese caso es por eso que yo le he llamado a esta verdad transcultural. Porque trasciende las culturas, trasciende las épocas, trasciende los idiomas, trasciende absolutamente todo y se puede aplicar en cualquier momento a cualquier cristiano. Lo importante, esto es súper importante cuando estamos tratando con la verdad transcultural. Esto es súper importante. Hay que reconocer esto, que la verdad transcultural tiene que brotar de la verdad histórica. Tiene que estar en acuerdo con la verdad histórica. Y precisamente por esa razón comenzamos nuestra indagación, nuestro estudio, buscando descubrir primeramente la verdad histórica. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel entonces, en esa situación? Y dejar que la Biblia en sus propias palabras nos revele la verdad histórica. Ya cuando hemos determinado la verdad histórica, damos el siguiente paso para establecer la verdad transcultural. Algo que es aplicable a cualquier cristiano en cualquier época, cualquier cultura, todo eso lo que he dicho. Pero súper importante, la verdad transcultural tiene que estar ligada. Tiene que brotar de la verdad histórica. No puedo yo inventar cualquier ocurrencia y decir, esta es una verdad transcultural. No, no, no. Yo tengo que aplicar esa verdad de la verdad histórica. Tiene que estar de acuerdo o en acuerdo con la verdad histórica. Entonces, si nos basamos en este caso, 1 Corintios 8, ya vimos la verdad histórica. Un creyente en Corinto no va a participar de comer carne sacrificada a los ídolos para no ser piedra de tropiezo a otro creyente corinto. ¿Verdad? No lo va a hacer. Entonces, basándonos sobre esa verdad histórica, entonces podemos elaborar una verdad transcultural. Esto es lo que yo he elaborado. Y date cuenta de nuevo, esto es aplicable en cualquier época, cualquier tiempo, cualquier creyente. Esta es la verdad transcultural. Creyentes se abstienen de comportamientos que pueden hacer que otros creyentes pequen. Ahora, date cuenta. Esa verdad transcultural se basa, brota de la verdad histórica. Pero la prueba para ver si realmente es una verdad transcultural es hacer una serie de preguntas muy simples, muy básicas. Esa verdad transcultural que yo acabo de elaborar, que creyentes no participan de comportamientos que pueden hacer que otro cristiano peque o que caiga en el pecado. Hazte esta pregunta. ¿Esa verdad será relevante o aplicable en cualquier época? Digamos, ¿será relevante a cristianos en la China? Yo diría que sí. ¿Será relevante para cristianos en los Estados Unidos? Yo diría que sí. ¿Para cristianos en México, Centroamérica, Sudamérica, África? Sí. Esa verdad transcultural que cristianos no nos comportamos de una manera que sea piedra de tropiezo a otro creyente. Esa verdad transcultural sí es aplicable en cualquier cultura. Y de hecho, es aplicable en cualquier época de la historia. ¿Era aplicable en el cuarto siglo después de Cristo? Yo creo que sí. ¿Era aplicable en el siglo VIII después de Cristo? Claro que sí. ¿Es aplicable hoy en el siglo XXI después de Cristo? Sí. ¿Será relevante y aplicable en el siglo si el Señor tardara en regresar el siglo XXIV después de Cristo? Esa verdad sí seguirá siendo relevante y aplicable. ¿Por qué? Porque es una verdad transcultural. Pero de nuevo, fíjate cómo la hicimos. Nosotros establecimos, descubrimos primeramente la verdad histórica para entonces establecer y elaborar o expresar la verdad transcultural. Que entonces nos lleva a la tercera capa de verdad de cualquier pasaje de la Biblia. Y la tercera capa de la verdad, yo la he titulado la verdad contemporánea. La verdad contemporánea. Y esta es la definición. La verdad contemporánea es la verdad que es aplicable en este momento en la vida actual de la iglesia o de un creyente. ¿Te das cuenta? Es la verdad que es aplicable en este momento en la vida actual de la iglesia o de un creyente. Ahora, súper importante entender esto. Que así como la verdad transcultural brotó, se basa sobre la verdad histórica, la verdad contemporánea tiene que basarse sobre la verdad transcultural. Y allí, inmediatamente, ojalá te das cuenta cómo la verdad contemporánea está ligada a la verdad transcultural, que entonces está ligada a la verdad histórica. Y las tres van ligadas, pero la base es la verdad histórica. Entonces, hablando de 1 Corintios 8, y cómo sacar de allí una verdad aplicable al día de hoy, una verdad contemporánea. Vamos a seguir el hilo, ¿verdad? Verdad histórica, un creyente en Corinto no debe comer carne sacrificada a los ídolos si va a ser causa de la caída de otro creyente. Verdad histórica. Verdad transcultural, creyentes no deben comportarse de una manera que va a hacer que otros creyentes caigan o que pequen. Verdad transcultural. De allí, entonces, buscamos ejemplos de la vida actual, la vida contemporánea, donde se puede aplicar esa verdad transcultural basada sobre la verdad histórica. Entonces, yo tengo unos ejemplos que podemos elaborar. Cuando yo estaba creciendo, era una discusión, y creo que en ciertos sectores del cristianismo sigue siendo que si los cristianos deben ir a los bailes o no, si deben bailar o no. Ahora, habían algunos que decían, nada que ver, no es nada malo, podemos ir a los bailes, no tiene nada de malo. Habían otros cristianos que decían, no, ¿por qué estás participando en eso? No lo debes de hacer. Otro argumento, otro tema. ¿Pueden las mujeres usar maquillaje o no? Algunos creyentes decían, dicen, es bueno, no tiene nada de malo. Otros creyentes dicen, no lo deben hacer. Eso no lo deben de hacer. El cine, cuando yo estaba creciendo, el cine era un tema súper cargado, ¿no? Que algunos creyentes decían, es pecado ir al cine. No debes estar en el cine si eres cristiano. Y otros que decían, no tiene nada de malo ir al cine. Es un entretenimiento, no tiene nada que ver. Entonces, te das cuenta que habían diferencias. Y aún hoy en día, siguen habiendo diferencias. Halloween, ¿deben los cristianos participar en Halloween? Bueno, algunos dicen, no es nada malo, ¿sí? Se están disfrazando, se están disfrutando el tiempo, no tiene nada de malo. Y otros dicen, es un pecado, estás participando en algo que celebra al diablo y la maldad. Entonces, hay un desacuerdo. Date cuenta cómo estos ejemplos contemporáneos son muy parecidos a lo que estaba pasando en la antigua ciudad de Corinto. Que había una actividad que algunos cristianos pensaban que era malo, era pecado, que era prohibido para los cristianos. Y otros sectores de cristianos decían, pues no tiene nada de malo. Y ahí es cuando nosotros podemos, nos damos cuenta que la Biblia, aunque no se dirige específicamente al baile, al maquillaje, al cine, al Halloween, sí nos comparte principios y verdades que nos ayudan a dar respuesta a estas preguntas que la Biblia no se dirige específicamente a ellas. ¿Cuál entonces será la aplicación para nosotros hoy en día? Basándonos sobre la verdad teológica y la verdad histórica, perdón, la verdad transcultural, otros lo llaman la verdad teológica, y la verdad histórica. Yo diría lo siguiente. Si yo voy a tomar el ejemplo de Halloween, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos que van de casa en casa disfrazados, pidiendo dulces, trick or treating, Halloween. Si yo me doy cuenta que un creyente realmente es ofendido al punto de pecar, porque se da cuenta que yo participo o permito que mis hijos participen en Halloween, yo entonces me abstengo de participar en el Halloween, no porque yo piense que sea pecado, no porque yo piense que me esté contaminando, más bien, usando este ejemplo de 1 Corintios 8, más bien me abstengo de hacerlo, ¿por qué? Porque yo no quiero ser causa, piedra de tropiezo para otro creyente, es lo que Pablo nos está diciendo. Fíjate cómo se puede aplicar a nuestro día, a este tiempo contemporáneo, algo que sucedió siglos atrás, en una cultura muy diferente a la nuestra, una época muy removida a la nuestra, pero de allí, de esa verdad histórica, si pasamos entonces a una verdad transcultural, encontramos la manera de aplicar esa verdad histórica a nuestra vida contemporánea, en la vida de la iglesia actual y de los creyentes actuales. Pero fíjate el proceso que se tiene que tomar para llegar a las aplicaciones relevantes de la Biblia a nosotros hoy en día. Tenemos que comenzar averiguando, indagando, investigando, estudiando, ¿qué quiso decir para ellos en aquel entonces, en esa situación? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio que Pablo les estaba enseñando que era relevante a su tiempo y a su situación? Entendiendo eso, entonces podemos pasar a la verdad transcultural, que es aplicable a todos en cualquier momento, cualquier época, cualquier cultura, no importa. Y ya estableciendo esas dos verdades, llegamos a la tercera capa, que es, entonces, ¿cómo tomo esta verdad transcultural y la aplico a mi vida hoy en día? O a la vida de la iglesia contemporánea, la vida de la iglesia moderna. Pero tienes que seguir este proceso. No puedes comenzar en la tercera capa y trabajar al revés. No funciona de esa manera, porque si haces eso, vas a hacer que la Biblia diga algo que nunca quiso decir. O peor, vas a llegar a ciertas porciones de la Biblia y vas a decir, pues eso no es relevante a nosotros hoy en día. Este ejemplo de la comida sacrificada a los ídolos, si tú lees eso y no tomas el tiempo para usar este proceso de verdad histórica, transcultural y contemporánea, vas a leer acerca de comida sacrificada a los ídolos y vas a decir, pues eso no es algo que practicamos en mi cultura hoy en día. Ese pasaje no es relevante para mí o para mi vida cristiana o para mi iglesia. Y no es cierto. Toda la Biblia es aplicable y relevante a nosotros hoy en día. Simplemente tenemos que seguir este proceso para poder descubrir y establecer cómo un escrito de la antigüedad, dirigiéndose a situaciones, circunstancias y personas en la antigüedad, cómo esas enseñanzas son aplicables a nosotros hoy en día, pues ya te elabore el proceso. Verdad histórica, verdad transcultural, verdad contemporánea. Yo te puedo asegurar, porque yo lo he vivido, te puedo asegurar que si tú usas, implementas este modo de pensar, este proceso de estudiar la Biblia y elaborar tus enseñanzas, esto va a transformar radicalmente la manera en que tú enseñas. ¿Por qué? Porque vas a hacer que las enseñanzas de la Biblia sean relevantes a situaciones de hoy en día. Y realmente como maestros, eso es lo que queremos. Queremos que la verdad de la Biblia cambie vidas. Pero si la gente que estamos enseñando no pueden ver la relevancia entre un documento antiguo y su vida contemporánea, jamás van a permitir que la Biblia y el poder de la palabra de Dios haga su obra transformadora en sus corazones y en sus vidas. Ese es el reto y el trabajo que nosotros tenemos como maestros de la Biblia. Crear ese puente para ellos de cómo algo de la antigüedad es aplicable y relevante a tu vida dos mil años después. Y cómo puede cambiar tu vida para lo mejor y para mejorar y crecer como discípulos de Jesús. Qué gran reto tenemos tú y yo como maestros. Pero es un privilegio a la vez poder estudiar y compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, espérate, o sea, da tiempo, invierte tiempo en hacer esto. Sí, se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, se requiere más de tu tiempo. Tomar tu tiempo para indagar, investigar. Pero seguir este proceso, te aseguro que eso va a hacer que tus enseñanzas sean mucho más efectivas. Y al fin de todo, esto es lo que queremos. Queremos estudiar la Biblia de manera correcta para poder enseñarla de manera efectiva. Ver cambios en los corazones y en las vidas de las personas que están escuchando nuestras enseñanzas. Para más enseñanzas como esta, suscríbete a este canal. Pulsa la imagen de la campana para nunca perderte de una sola enseñanza. Únete a la comunidad de los capacitados. Dios te bendiga.